Un segundito que empiezo a grabar esto. Venga, una, dos y tres. Bueno, y así comienza el club de lectura. Así comienza el club de lectura. ¿En qué estado se construyó en un mundial? En un mundial, sí. O sea, ¿habéis entendido lo que ha dicho Chema? ¿De qué? Entendió que del mundial. Ahora, la primera vez que se hizo fue en un mundial que el utraqueño, bueno, supongo que el equipo de España, le metió cinco goles a Dinamarca. Toma ya. Según Chema viene la ola de ese partido. Qué bueno. Qué bueno. Ese es el origen. Qué bueno. Pues, si os parece, muchas gracias Chema. Qué interesante, de verdad. Yo no sabía de dónde venía la ola lo que aprendemos. Si os parece, empezamos ya... Antonio se ha preparado un guión. Yo solo quería hacer una pregunta. ¿Todas y todos sabéis de qué libro vamos a leer estos días? ¿Cómo se llama? ¿Lo tenéis por ahí? ¿Lo enseñáis? ¿Lo enseñáis? ¿Cómo es mi sentimiento? Muy bien. Vale. Pues, vamos a poner una presentación que ha preparado Antonio y ya le dejo hablar a él, ¿vale? Vale. Pues, vamos a ver una presentación. ¿La veis? Bueno, tarda un poquito, tú vete poniéndolas... Bueno, déjame un segundillo y comprueba a ver si le he dado mal. A lo mejor le he dado mal. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Venga, pues ya puedes empezar. Lo que vamos a hacer hoy en la reunión de Club de Lectura de Planeta Fácil es... Vamos a hacer una presentación. Vamos a leer la carta. Vamos a haceros una pregunta sobre la carta. Que en ese caso es la carta serenidad. Y en el punto 4 es... Vamos a recordaros cuál es la próxima fecha. Y que vamos a hacer... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este guión? ¿Se entiende bien? Bueno, ¿hay por ahí risas? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay pregunta. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien. Bien. ¿Cómo os llamáis? Eso ya lo hemos dicho. Ya hemos dicho. Ya hemos hecho. Ya de cómo os llamáis. Y en qué grupo. Y de qué grupo somos. Pero bueno, recordamos los grupos. Pero vamos a recordar... Pero vamos a recordar... ¿De qué grupo sois? ¿Y de dónde sois? Venga, ¿qué grupo estáis? ¿Qué grupo estáis? ¿Están Aspadez? ¿De dónde sois? Aspadez de dónde sois. Aspadez es de la LIM. Muy bien. ¿De Galicia, no? ¿De Galicia? Sí. Y por ahí hay otro grupo. Aspadeza. Aspadeza, ¿de dónde sois? De la LIM. De la LIM, Ponteverra. Sí. Venga, y... ¿Y el otro? Chema. ¿Chema, de qué grupo eres? ¿De dónde sois? De... De... Asociación San José. ¿De dónde sois? De Galicia, nada. Sí, de Galicia. De Granada. De Granada. Andalucía. Andalucía. Muy bien. Una capital muy bonita, por cierto, Granada. Mi ciudad favorita. Sí, de Galicia. Sois, y todo. Y ahora mismo vamos a pasar a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Leer la carta de serenidad. Vamos a comenzar a leer el libro. Reencuentro con mis sentimientos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a leer la carta serenidad. Vamos a leer la carta. La carta está en la página 15 del libro de reencuentro con mis sentimientos. ¿La buscáis? Ya está. ¿Todo el mundo la tiene? Todo el mundo la tiene la carta de serenidad. Sí, sí, sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, cada persona va a leer un párrafo de la carta. ¿Sabéis que ahí, entre las frases, hay un espacio blanco, ¿vale? Cada persona lee, pues, hasta ese espacio en blanco, ¿vale? Y entonces, si queréis, si queréis empieza Antonio leyendo las primeras palabras, luego alguien de Aspadex, luego alguien de Aspadeza, luego Chema, luego vuelve Antonio, luego alguien de Aspadex, luego alguien de Aspadeza, luego Chema, vamos cambiando así, ¿os parece? Vais hablando, para que salga todo más o menos seguido, id pensando quién lee, si queréis. Vamos diciendo por aquí, venga, Aspadex, y continuáis, ¿vale? Entonces, id pensando en vuestro grupo, quién es la primera o el primero en leer, quién va a seguir, y lo hacemos así, a ver si nos sale bonito, ¿vale? Venga, id pensando quién lee primero. Vamos a esperar un segundito. Chema, ¿tú tienes el libro también a mano? Sí, lo tengo. Y Aspadeza, ¿también tenéis el libro? Sí. Genial, genial, vale, pues, id pensando quién... y nos avisáis cuando sepáis un poco quién va empezando a leer y quién sigue, pues vamos empezando, ¿vale? No hay que leer con prisa, ¿vale? Hay que leer disfrutando un montón y como si fuera comida, vamos, disfrutando los sabores de cada palabra, ¿de acuerdo? Recuerda? Chema, ¿て giá? ¿Qué pasa? avisar 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 cuando estemos cuando estéis esta pareja tenéis que pensar un poquito todavía muy bien pues un segundito que esto lo vamos lo voy a grabar yo aquí vamos como recuerda se llama estar listo tú también y vamos a estar esto voy a poner la pantalla para que se vea la gente hay bien pues empieza antonio en voy a empezar yo a leer el principio de la carta de serenidad dos páginas sí sí hasta que acaba la carta y empieza confusión hasta la página 18 vamos a leer bueno no son si son cuatro páginas de hoja esperamos un poquito esperamos un poquito que las tengáis gracias nada sin problemas pues voy a comenzar yo a leer el principio serenidad querida mamá nuestra infancia fue muy difícil porque tú sufrías mucho por culpa de papá aspades aspades Nuestros tíos tenían venidos acá y nos grababan papeles y un día te viste cuenta de que algo no iba bien. Muy bien. ¿Por ahí, Chema? Chema, Asociación San José. Si. ¿Cuál es la pregunta de la creación, el botón de la creación del texto, que el botón de la creación del libro? No. ¿Qué hace de un libro? ¿No había? ¿Pero conozco la creación, en el libro? No había. Bien. No había. No quería. No había. Sí. Sí. Sí, seguimos ¿Seguimos? Ahora me toca a mí Un día, todos juntos y unidos los echamos de casa Los tíos no han vuelto a aparecer Aspades A partir de aquí, nuestras vidas empezaron a cambiar Fue el chupi Aspadeza Empezamos a... Aspadeza, nos escuchamos bien Aspadeza, nos escuchamos bien No lo puedes repetir el texto Desde que empezamos Empezamos Nuestras cosas Porque nadie se gastaba el dinero en el bar Ahora asociación San José Chema Ahora asociación San José Chema Y viajar Aspades Dice ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José? No sé, pero si quieres ahí Dice, cuidado de todos nosotros ¿Qué más? ¿Qué más has, José? ¿Qué más has, José? Queremos dar las gracias Porque han hecho Qué buena gente Muy bien Y ahora Ahora te toca Asociación San José Chema Desde las hermanas Las hermanas Están Ahora me toca Ahora me toca a mí Gracias a ti Somos una familia unida Todos ayudamos en casa Y aportamos Nuestro granito en arena Aspades Aspades Por todo esto Te queremos decir Mamá Gracias Te queremos Y qué más Cuáles son las últimas palabras Y cuáles son las últimas palabras Aspades Nunca más te Romperán las macetas Muy bien Muy bien Bueno, esto se merece una bola Con tiempo Una Una Dos Y tres Muy bien Pues Vamos con las preguntas Antonio Sí Ahora vamos a ir A por las preguntas Déjame un segundito Sí Venga Perdona Antonio Vamos a Bueno, da igual Comparto pantalla Sí Ah, está ¿Cómo es? Sí, se ve la pantalla ¡No! Dice alguna gente que sí Otra que no No Déjame un segundito Antonio Perdona A ver, un segundito Avisadnos cuando se vea Se ve la pantalla Podemos empezar por la primera pregunta Porque no hace falta ver la pantalla Si queréis Podemos empezar por la primera pregunta Venga ¿Qué es la serenidad? Estar tranquilos Estar tranquilos ¿Qué hacéis vosotros cuando estáis tranquilos, por ejemplo? ¿Os sentís serenidad ahora? ¿Ahora? ¿Quién se anima? Venga, Aspadex ¿Hay alguien de Aspadex? ¿Quién se anima a responder la pregunta? ¿Qué es la serenidad? Rosana Escuchar música Pasear Ir a la playa Estar tranquilos Y Rebeca ¿Tú estás seren ahora? Sí ¿Y qué cosas te ponen a ti Nerviosa? No Cuando me gritan Oh, normal A mí también Aspadeza ¿Qué es para vosotros la serenidad? Estar tranquilos Sí ¿Y por qué pensáis que la carta Que esta carta que hemos leído Se llama serenidad? ¿Cómo? No se escucha bien A ver, Aspadeza Uy, se ha ido un poco Disculpad ¿Por qué no eres a mis padres? A mis padres ¿Y por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasaba con la madre y el padre? Que discutía Con por eso Sí Muy bien Que gastaba dinero Claro Y por eso se llama serenidad Porque eso ha cambiado, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Para qué cambiara? No se vea ¿Cómo? ¿Qué cambió? ¿Por qué antes estaba serena Y ahora O sea, ¿por qué antes no estaba serena Y ahora sí que lo está? ¿Qué es lo que cambió A la madre? Porque tenía dinero Tenía dinero Y también le pasó algo con su familia Y también le pasaba algo con su familia Le pasaba algo con los familiares ¿Qué les hacían los familiares a esta persona? Pero podéis hablar una por una Que no se entiende Todas a la vez Podéis hablar una persona Tania Tania Se tapa la boca ¡Qué vergonzosa! ¡Sí! ¡Alba! Venga, cuéntanos ¡Alba! 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 ¡O Sandra! O cualquiera Pero una por una, venga Una por una Nada Iban sus tíos a casa Se fueron sus tíos ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron de su casa los tíos? A robarles papeles Le robaron los papeles, sí, exactamente Exactamente Y porque querían y porque querían robarles los papeles ¿Para qué cosa le querían hacer eso? Hoy tiene su casa Total Bueno, vemos que en la Asociación San José se han unido más personas, ¿no? ¿Estáis tres por ahí? Hola Hola Hola, Asociación San José ¿Nos podéis decir vuestros nombres? ¿Cómo os llamáis? No se oye, ¿no? No os oímos ahora Se te que había leído el audio Bueno, mientras conectáis el audio hay una segunda pregunta Hay una segunda pregunta ¿Habéis tenido un problema con un familiar? ¿O con una persona? ¿Por qué? Acordaos de que en esta carta ¿Con quién tienen los problemas? ¿Con qué familiar hay un problema en esta carta? Con su tío Con su tía ¿Habéis tenido vosotros algún problema similar? No solo con vuestra familia Sino con otra persona O cualquier cosa ¿A quién se anima a contarlo? ¿Quién se anima a contarlo? ¿José Carlos? ¿José Carlos? ¿Se te ocurre algo? ¿José Carlos? ¿Se te ocurre a ti algo? ¿Se has tenido algún problema con un familiar? ¿O con otra persona? Uy, no se escucha Qué raro No os escuchamos a nadie No sabemos por qué A ver ¿Aspadeza? ¿Podéis hablar? Ah, ¿Aspadeza sí? ¿Ya ves, Aspadex? Solo escuchamos a Apadeza ahora mismo Qué raro Ahora No, es Apadeza ¿Aspadeza? Ahora Ahora, ahora Ahora sí Venga, José Carlos ¿Nos cuentas algo? ¿José Carlos nos cuentas algo? Con mi familia No, tuve nunca Nunca problemas Pero Desde que estoy en el centro este No, pero Tengo compañeros de otro lado Que sí Tengo problemas de ellos Compañeros de trabajo, ¿no? Ha dicho Compañeros de trabajo Sí, problemas de trabajo de otros centros Muy bien Muy bien ¿Quién se anima de la Asociación San José? Por ejemplo A responder a esa pregunta Que si habéis tenido algún problema Con algún familiar O con alguna persona No se oye a Asociación San José No sé A lo mejor no están hablando tampoco Antonio, ¿y tú? ¿Tú has tenido algún problema? Yo ¿Con algún familiar o algo así? ¿Qué te recuerda la carta? Yo no he tenido nunca Ningún problema Con ningún familiar Y con nadie Y es Y gracias a Dios Que no he tenido ningún problema Bueno Yo puedo contar Que mi padre y mi madre Se divorciaron Hace tres o cuatro años Y sí Fue una situación La verdad Muy complicada Pero bueno Me ha recordado un poco A esta carta, ¿no? Porque también es Cuando se separan Gente de la familia Nadie Nadie ha tenido algo Parecido en casa Que me sorprende ¿No? Que Yo tengo un vecino La distribución De la habitación Muy bien Seguimos con más preguntas ¿Os apetece? Seguimos con más preguntas Por ejemplo La tercera pregunta es ¿Qué cosas os gusta comprar? ¿Por qué? Esto es porque Hablaba la carta del dinero, ¿no? Y de que ahora pueden comprar cosas, ¿no? Y cumplir caprichos ¿Qué cosas os gusta comprar Cuando tenéis dinero? La ropa ¿Quién habló? ¿Quién habló? Mira, Verónica Verónica ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué cosas te gustan a ti? La ropa La ropa La ropa Salir con los compañeros Salir con los compañeros Mira, de la Asociación San José Quiere hablar a alguien Está levantando la mano Alguien en las ¿Quién? En la forma En la asociación San José ¿Qué cosas os gusta vosotros comprar? Muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo te llamas? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Juanma 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 Muy bien ¿Y de Aspadeza? ¿Alguien quiere contarnos Alguien se anima De Aspadeza Por ejemplo ¿Qué cosas O de Aspades? ¿Qué cosas os gustan A vosotros comprar Con dinero? ¿Qué ha dicho? Perdona Las uñas Las uñas Oye, ¿a ti Antonio? A mí la cosa que me gusta Por ejemplo Comprar con dinero Es Por ejemplo Una cosa Es comprar ropa de montaña Comprar ropa de montaña O irme O irme por ahí Para viajar Y todo Porque me gusta a mí Ver mucho las ciudades Y ahora mismo Y ahora mismo Os vamos a hacer Una cuarta pregunta ¿En qué cosas Os ayuda Vuestra familia O vuestros amigos? Porque en el texto Se habla Que Las hermanas Y las hermanas Y los hermanos Ayudan en hacer las cosas ¿En qué os gustan Vosotros Que cosas Os ayudan Vuestra familia O vuestros amigos Para hacer O vosotras ayudáis O vosotras O vosotras ayudáis En alguna cosa ¿Tú Antonio? ¿Se te ocurre una cosa Que tú ayudas en casa? ¿Que tú hagas? Sí Una cosa que se me ocurre A mí Por ejemplo Que Pues ayudo a mi madre A limpiar A limpiar Con el aspirador Por debajo De la cama Porque mi madre Ya Ya es un poco Mayor Y no puede Agacharse mucho Porque A lo mejor Le da un buen tirón En la espalda Y todo A ver ¿Qué más Que se os ocurre por ahí? ¿Qué cosas Os ocurren A vosotros Que Que hagáis En En vuestra casa Y en las cosas Que ayudáis A vuestra Madre O a vuestro padre O a vuestros amigos Por ejemplo A ver Que os va a volar Alba Dios Padre Madre Yo le ayudo a mi madre Por ejemplo Hacer recados Muy bien Hacer recados Aspa 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 Desc ¿Qué cosas A vosotros Os ocurren Por ejemplo Para ayudar A vuestra madre O a vuestra familia Limpia Limpia la habitación Limpia la habitación Limpia la habitación Aspa ¿Qué cosas Os ocurren A vosotros Para ayudar A vuestra familia O a vuestra familia O a vuestros amigos ¿Qué cosas Hacéis bien Vosotros Para ayudarlos? Doblar la ropa Dicho Doblar la ropa Ayuda a su madre A Chema En un montón de cosas Eso es tan fabuloso Chema A ver Juanma Que estaba levantando la mano Y luego el otro compañero Juanma Es que está un poco cónico Ay pues El otro compañero Mientras se aclara la garganta ¿Cómo te llama? Pepe Pepe Pero puede ser Sentado Que ven igual Yo ayudo A menos 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 Hacer la compra ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Vamos Venga Ramón Encantada Pues mira Yo una cosa Por ejemplo Que yo Estuve Que yo ayudé Mucho Fue Cuando estuve En sexto de GB En sexto de GB Es como mucha gente, no, 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 a lo mejor no sabráis eso, que fue la educación general básica, que era antes de que se implantara aquí la educación primaria. Pues habrá gente aquí que lo haya vivido. Y muchos de vosotros, sé que habéis vivido mucho esa enseñanza a la EGB, lo que hacía yo en EGB muchas veces es que había muchos alumnos que no sabían bien la geografía y yo les ayudaba a desempeñar esa tarea de la geografía, porque a mí me gustan mucho los mapas, los mapas, dónde están los ríos, los países, etcétera, y a mí me gustaba mucho ayudar a la gente a resolver los problemas de geografía. Muy bien, seguimos, no sé si alguien quiere contar más cositas, ¿no? ¿Sí? Venga aquí. ¿Quién se anima? Creo que ha levantado la mano Verónica, ¿no? Sí, sí. Venga, dale, cuéntanos. Me gusta ayudar a la gente mayor a dar un paseo. Ayudar a la gente mayor a dar un paseo, ha dicho, Verónica. Sí. Qué guay. Sí, porque, a ver, les explico, Verónica y Sandra, en Pande, pues, es una residencia de personas mayores que tenemos aquí en la LIM, y todas las semanas, un día a la semana, pues, se van a la residencia y que, bueno, que expliquen ellos lo que hacen. Claro, ¿sois voluntarias en la residencia o qué? Sí, soy voluntaria. Olin, os admiro un montón. ¿Qué tías? Muy bien. Ayudar, por ejemplo, a las personas mayores es una cosa que es muy bonita de hacer. Pero contadnos un poquito más. ¿Vais, qué vais, una vez a la semana? ¿Cuándo vais? ¿Cuándo vais a la semana? ¿Y qué hacéis allí? Llevamos comida, vamos a pasear con las grúas. Hacemos camas, ponemos la mesa en el comedor, le ayudamos a llevar a la misa, andamos con la grúa y después le damos también de comer a los mayores. ¿Puedes explicar un poco lo de la grúa que es, por si el resto no lo entiendes? Porque yo me imagino, ¿no? ¿Qué hacéis con una grúa? ¿Qué es eso de la grúa? Hay algunos mayores que no pueden ir en la silla, le ponemos un arnés y con este la ponemos en el baño y le bajamos para que haga pis. Es para que no tengáis que cogerla en brazos, ¿no? Sí. La grúa se os ayuda, ¿no? Sí. Y damos agua. Qué bueno. ¿Y echáis muchísimas horas, o no? Sí, de once a la una. Jolín. Muy bien. Jolín, pues hacéis una gran labor, ¿eh? Este es un proyecto que sale de la asociación y ya llevamos tres años. Dos o tres años con él. Y son seis voluntarios que van a la residencia y cada día, pues un día van tres y otro día van otros tres. Qué guay. Y la verdad que están encantados, muy contentos. Sí, estamos muy contentos. Muy bien, bueno, y la gente a la que ayudáis también estará muy contenta, ¿no? ¿Os lleváis bien? Sí. Qué guay, porque además respondéis a la vez todo en español. ¿Estáis? Estamos coordinados. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues si os parece, no sé si queréis contar algo más o continuamos con las preguntas que había preparado Antonio. Continuamos. Venga. Bien, la última pregunta. ¿Recomendáis este libro a cualquier persona? ¿Os ha gustado la carta que hemos leído? ¿Qué os ha hecho sentir? ¿Cómo os habéis sentido cuando leíais la carta? ¿Cómo os habéis sentido al leer la carta? Es una carta feliz, es una carta dura. Triste. Es triste, ¿no? Un poquito. A ver, ¿quién más? Verónica dice que es triste. Cristóbal, ¿a ti te parece triste? Cristóbal, ¿de parte de a ti te parece triste esa carta? ¿Se ha desactivado el sonido o algo de otra vez de Aspadex? Bueno. Intentamos seguir mientras se reactivan los sonidos. No sabemos qué pasa exactamente. Perdón, Antonio. Sigue tú la última. Ah, mira, ya han vuelto. A ver. Perdonad. Cristóbal. Cristóbal. Ya te escuchamos. Te escuchamos. ¿Qué os parece la carta esa que habéis leído? Triste, feliz. Un poco triste. Un poco triste. Un poco triste. Un poco triste. ¿Más opiniones tenéis de la carta? Más opiniones tenéis de Aspadex. Sobre la carta. ¿Qué os ha parecido? A mí una parte me gustó y otra no. ¿Cuál te gustó y cuál no? Me gustó que se vayan a fijar los cinco de casa, por ejemplo. ¿Más? Ya, pero no me gusta que se vaya a la familia de casa. ¿A qué se llama? Pues sí, es la familia. Vale. No me gusta. Y aparte que a mí me gusta, al final pudieron conseguir dinero para comprar las cosas que le hacían falta. Yo creo que yo estoy contigo. Yo creo que cambia la carta, ¿no? Empieza un poco triste, con muchos problemas, pero luego parece que se soluciona un poco, ¿no? Parece que sí. Muy bien. ¿Y a ti, Antonio? A mí, a principio me parece triste la carta, pero luego, triste ¿por qué? Porque tienen problemas mucho, porque han tenido problemas con el padre, han tenido problemas con los tíos. Y entonces, gracias a la unión de los hermanos y de su madre, cambia las cosas a mejor, porque los echan a los tíos, porque los tíos son muy avariciosos. Y la avaricia lo que quieren hacer es quedarse con su casa y la vuelven loca tomándose, haciéndole tomar pastillas y todo. Y entonces, gracias a la unión de esa familia, consiguen echarlos y para que no vuelvan más. Y a partir de ahí ya la cosa cambia mejor, que es la parte que más me gusta a mí también en la carta. Cambia muchísimo mejor, porque hacen cosas que antiguamente no podían hacer, como ayudarse unos a otros, comprarse cocaprichos que no tenían anteriormente, etc. Pues si queréis vamos a lo último que había preparado Antonio. Y ahora mismo vamos a la última diapositiva, ¿la veis? Ponla en grande si queréis. No, aquí no, no. Todavía no la veis. Aquí, aquí. Perdón, no, no hacemos todo. Es esta. ¿La veis ya? ¿Veis la carta? Sí. Sí, pues bien, os vamos a recordar la próxima fecha y carta. Antes de terminar la reunión, anotad esta fecha en vuestros cuadernos o en vuestra agenda personal. Será el miércoles 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a leer la próxima carta del libro, que es la carta llamada Confusión. Que está en la página número 21. Y además os invitamos a escribir vuestras cartas y las leemos en las reuniones. ¿Qué os parece esta idea? Vale, genial. La idea, no sé si sabéis quién ha escrito este libro. ¿Alguien lo sabe? El libro que estamos leyendo, ¿sabéis quién lo ha escrito? En Sevilla. La asociación de personas con discapacidad intelectual. Sí, pues esa carta la han escrito una asociación de Sevilla que se llama Niños con Amor. Y está en Sevilla. Y lo han escrito, y estas cartas las han escrito un grupo de personas. Las han escrito personas con discapacidad intelectual y Antonio y yo las adaptamos a lectura fácil, ¿vale? ¿Qué os queremos contar también con esto? Que si os habéis imaginado alguna vez escribiendo un libro, pues esto lo han hecho este grupo de personas de Sevilla. Entonces eso, os invitamos el próximo día a que hagáis una carta, no la hagáis muy larga, para que nos dé tiempo a leer una o dos, ¿os parece? Y en todas las reuniones leemos una carta del libro y un par de cartas nuestras, ¿vale? Pensad en una persona para escribir la carta como un familiar, alguien que conozcáis, que le queráis decir algo. ¿Os apetece? Por ejemplo, esta va sobre la mano. Esta va sobre la mano. ¿Tú, Antonio, has pensado a quién le escribiría una carta o todavía no lo sabes? Todavía no lo tengo fijo. Bueno, Chá, vamos a pensar a quién le escribiríamos una carta y el día que nos vemos es dentro de una semana. Dentro de una semana que es el próximo miércoles 19. ¿Sí? ¿Os apetece? ¡Sí! ¡Vale! ¿Os lo dejamos por aquí, por hoy? ¡Sí! Bueno, pues un beso. ¡Adiós! ¡Venga, vaya bien la semana! ¡Muchísimas gracias! ¡Que vaya muy bien la semana! ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Gracias.